Mi nombre es Juan Jacobo Aguilar Naranjo, llevo 45 años en la institución y soy el jefe de servicio de rehabilitación del Hospital Comentista de Tarragona. Mi trayectoria profesional es un poco nómada al principio. Yo acabo la carrera en Sevilla, hago la especialidad en la clínica de Puerto Hierro en Madrid. Mi primer trabajo profesional es en Miguel Servet, lo que ahora es Miguel Servet en Zaragoza. Después paso a desempeñar la plaza de jefe clínico de lesiones medulares en Vallebrón y en el año 75 vengo aquí a Tarragona a desempeñar la plaza que actualmente tengo. Yo pertenezco al Instituto Nacional de Previsión y cuando se hacen las transferencias de la sanidad a Cataluña, pues yo paso a formar parte del ICCI. Yo había trabajado siempre en la sanidad pública y por lo tanto sigo trabajando en la sanidad pública. Una larga trayectoria profesional lleva la ventaja de que hay muchas anécdotas y muchas millas leccionadoras. De todas formas, yo cuento una que refleja un poco lo que ha sido la trayectoria de este hospital. Cuando yo me incorporo al servicio de rehabilitación de Juan XXIII, esto es en el año 75, no había estructura de rehabilitación, por lo tanto había que crearla. Y para ello se escogen estos sótanos en los cuales estamos ahora y se llega al acuerdo de que de forma profesional se van a hacer unas obras. Lógicamente yo demandaba a los que hacían la obra que querían mejores cosas. El arquitecto que venía entonces, que pertenecía al Instituto Nacional de Previsión, siempre me decía, hombre, es que estamos ya haciendo los planos del hospital nuevo. La rehabilitación va íntegramente a todo el hospital nuevo que va a sustituir a este edificio. Las circunstancias dieron lugar a que se hace la transferencia del Instituto Nacional de Previsión al Ix y el Ix toma la determinación de paralizar ese proyecto de nuevo edificio que en Tarragona es la única capital de provincia de Cataluña en la cual no se hace ese nuevo edificio. Por lo tanto, digamos, se toma otra alternativa que es la diversificación de la sanidad en diferentes hospitales que hay en Tarragona y el inconveniente es que rehabilitación sigue estando en las mismas instalaciones provisionales que se hicieron en el año 77. Para mí el Ix, después de trabajar toda mi vida en él, pues prácticamente representa mi vida misma. Me ha permitido una larga trayectoria profesional y, digamos, pues unas posibilidades de actuación en muchos niveles de forma importante. Por lo tanto, yo tengo que agradecer a mi trayectoria en el Ix y lo que ha sido también antes del Ix pues prácticamente lo que representa mi vida profesional. El recuerdo que yo resaltaría de mi trayectoria en toda esta vida que llevo dentro del Ix es quizás el periodo de tiempo en el cual se hacen las transferencias de la sanidad del Instituto Nacional de Previsión al Ix. Yo desempeñaba la plaza de jefe de servicio y de director del hospital y la seguí desempeñando en los primeros años del Ix. Fueron años muy turbulentos porque era la explosión de la democracia cuando se crearon los movimientos sindicales, cuando empezaron a haber huelgas dentro de los hospitales, cuando los primeros gerentes que se incorporaron a los hospitales eran gerentes que no venían del mundo sanitario y que no conocían para nada la sanidad y desde el punto de vista del director médico que llevaba la parte médica pues fueron unos tiempos muy difíciles pero lógicamente una experiencia inolvidable.